María Patiño ha criticado la actitud poco profesional de Olga, Moreno. Y, además, ha destapado su puñalada a su amiga Ana Luque por su buen rollo con Jorge Javier Vázquez este viernes 29 de julio. María Patiño ha explotado contra Olga Moreno en Sálvame por su plantón en la final de Supervivientes 2022. Ante su negativa a coincidir con Jorge Javier Vázquez en un plató, la ganadora de la anterior edición del reality no fue la encargada de entregar el cheque a su sucesor, Alejandro Nieto. Y a última hora tuvo que ser sustituida por Lara Álvarez. Una actitud poco profesional, según María Patiño. Creo que Olga debería de haber mostrado respeto a esa productora, que sí que le ha dado su sitio, y a sus compañeros que han pasado por una experiencia similar a la que pasó ella. Creo que Jorge ha sido lo suficientemente profesional para asumir su papel de presentador. Jorge no machaca a la gente, él se posiciona, se moja, argumenta y, a partir de ahí, tiene que asumir que haya personas a las que no caigan bien. Ha comenzado diciendo la presentadora, que este viernes ha estado al frente de Sálvame. Cuando alguien es profesional y forma parte de este negocio, lo que tiene que tener en cuenta es que detrás de ese programa hay un equipo, unos concursantes, unos directores, y solo por eso, tendría que haber aceptado. Ha insistido, muy enfadada, María Patiño. María Patiño destapa el enorme feo de Olga a Ana Luque pero la cosa no ha quedado ahí, y, a continuación, la periodista destapaba la gran puñalada de Olga Moreno a su amiga Ana Luque después de que ésta concediera una entrevista asegurando que no se había sentido apoyada por la sevillana. Cuando Ana Luque el año pasado defendió a Olga y salió como ganadora, por el buen rollo que Ana tuvo con Jorge Javier en el plató, Olga la dejó marginada. Esto lo contó Ana Luque en una grabación que salió en esta casa el verano pasado. Conozco la grabación en la que se emitió, sé el programa en el que se emitió y ante cualquier negativa, la sacaré, amenazó María Patiño a la todavía mujer de Antonio David Flores por el feo gesto que tuvo con su amiga. Según la presentadora de Socialite, tras la defensa de Ana Luque a Olga Moreno en Supervivientes 2021, el grupo de amigos de Málaga le hicieron pagar un peaje por el buen rollo que tuvo con Jorge. Vuelvo a insistir que quiero vivir en una sociedad en la que la pluralidad se pueda conjugar, que cada uno sea libre y que no actuemos como canes, señalando con quién te puedes relacionar y con quién no, sentenció María Patiño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!